Cristian Marcelo Que tú me has dado todo lo más puro de mi corazón Por ahí cuando escucho una chacarera Acuerdo del pago, suena de primera Y pienso en Santiago queriendo volver Hoy te canto yo desde aquí Te canto como un crespín Que pronto quiere volver a Santiago Hoy te canto yo desde aquí Te canto como un crespín Que pronto quiere volver Santiago querido, Santiago añorado Contigo he soñado lo que tú me has dado Todo lo más puro de mi corazón Cristian Marcelo El Crespín de la Cumbia Hoy te canto yo desde aquí Te canto como un crespín Que pronto quiere volver a Santiago Hoy te canto yo desde aquí Te canto como un crespín Que pronto quiere volver Por ahí cuando escucho una chacarera Acuerdo del pago, suena de primera Y pienso en Santiago queriendo volver Y pienso en Santiago queriendo volver Y pienso en Santiago queriendo volver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!